Este sábado 23 de septiembre comienza la actividad a partir de la 9 de la mañana en la Feria del Productor Generaleño. A las 10 de la mañana será la inauguración y durante el día habrá presentaciones artísticas. Gran cantidad de agencias de vehículos, motocicletas, cuadraciclos y hasta bicicletas estarán en esta Feria de Autos Pérez Celeón 2017, además de entidades financieras que estarán brindando opciones para los interesados. El costo de la entrada es de 2.000 colones por persona y tendrán la posibilidad de ganar muchos premios, como una motocicleta, 2 millones de colones en efectivo y hasta un viaje en crucero. Las actividades continuarán hasta el martes 26 de septiembre. Yo quiero invitarles a ustedes para que el próximo 23, 24, 25 y 26 de septiembre se puedan dar una voltecita a la Feria del Agricultor. Ahí ellos este año van a tener ahí la Feria del Automóvil, donde ustedes pueden llegar a participar, colaborar, es muy importante. Se van a cobrar una entradita de 2.000 colones por medio de la cual usted va a participar de algunas rifas, entre ellas una motocicleta, premios en efectivo, algunos viajes en un crucero y otros muchos más. La actividad está a cargo de la Asociación Procentro Asistencial Nazaret para la Familia de la Parroquia San Isidro Labrador. La casa Nazaret pertenece a los grupos del Camino Necatucumenal. Esta casa tiene como fin la evangelización. Lleva en sí todo un proceso de evangelización que incluye niños, que incluye jóvenes, que incluye adultos, que incluye matrimonios, familias enteras y se ha venido dándole solidez, se ha venido construyendo poco a poco gracias a algunas actividades que ellos realizan, entre otras, como es la Feria de Autos que se viene dando cada año y gracias a ello se sigue fomentando y trabajando. Este es un espacio que pertenece a la Iglesia Católica y que está ubicado en Barrio San Francisco de Asís. Entonces, es importantísimo que usted se dé cuenta que esta casa Nazaret tiene este fin. Es de la Iglesia, es de la parroquia, es parte de la parroquia, ¿verdad? Y como tal, como párroco, miembro de esta comunidad, yo también apoyo, animo e invito para que siempre en esa actitud nuestra de ser solidarios, de trabajar en equipo, esta vez podamos apoyar a estos hermanos del Camino Neocatocumenal que construyen esta casa, que además del trabajo, de la misión que ellos llevan, una casa que siempre está dispuesta para lo que es la evangelización de cualquier otro grupo apostólico de nuestra parroquia. Todos los recursos que se generan de esta actividad son para continuar con la construcción de la Casa Nazaret.